INSA, Ideas que hacen Ingeniería. Somos una compañía especializada en el desarrollo de proyectos. Su aliado estratégico, PAD, gestión de proyectos, instrumentación, automatización, energías renovables, electrificación, eficiencia energética, digitalización e implementación de inteligencia artificial. Nos respaldan más de 10 años desarrollando soluciones para nuestros clientes. INSA, Ideas que hacen Ingeniería. INSA, Ideas que hacen Ingeniería.